Hola a todos y bienvenidas una vez más a Cookeddy. El día de hoy te enseñaremos una forma de preparar arequipe o dulce de leche en poco tiempo. Esta es una versión poco tradicional, pues a pesar de llevar casi los mismos ingredientes, lograremos hacer un dulce de leche mucho más rápido, el cual podrás dejar más líquido o más espeso según tu gusto. Así que, ¡comencemos! Este dulce de leche te sacará de apuros, pues es una receta express que funciona muy bien para la preparación o decoración de postres. O simplemente para comerlo a cucharadas, pues está buenísimo. Los ingredientes son básicamente los mismos, para este dulce vamos a necesitar Una taza o 240 ml de leche. Nosotros usamos leche semidescremada, otra opción es reemplazar parte de la leche por leche evaporada o media crema, para tener un dulce mucho más cremoso. Media taza o 110 gramos de azúcar. Una pizquita de bicarbonato de sodio. Dos cucharaditas o 5 gramos de fécula de madiz o maicena. Además, vamos a necesitar una sartén y una cuchara de madera o espátula. Precalentamos la olla o sartén a fuego medio. Ponemos el azúcar en la sartén y esperamos hasta que se derrita. Este tomará alrededor de 8 minutos. Para esta versión partiremos de la preparación de un caramelo. Así garantizamos ese hermoso color tan característico del dulce de leche. Si estás preparando más cantidad, puedes añadir el azúcar por partes, para tener más control sobre el caramelo y poder ver que nos está quemando en el fondo de la olla. En este paso tienes que analizar si el calor de tu estufa es muy alto. Si notas que el azúcar se está derritiendo muy rápido, disminuye la temperatura un poco para que el caramelo no se queme. Esto indica que tu estufa tiene más potencia o que tu sartén conduce muy bien el calor. Entonces, es mejor disminuir un poco el fuego y reducir los tiempos de cocción en 1 o 2 minutos, para evitar que se queme el dulce de leche. Recuerda estar muy pendiente en este paso, para que el caramelo no se pase de cocción y adquiera un sabor amargo. Si esto sucede, es mejor comenzar de nuevo y no perder la leche agregándola a un caramelo quemado. Ahora vamos a retirar el caramelo del fuego y añadimos la mitad de la leche. Esta debe estar a temperatura ambiente o un poco tibia. Lentamente y con mucho cuidado vertemos la leche. El caramelo caliente es peligroso. Este al entrar en contacto con la leche empieza a espumar. Y puede salpicar un poco. Así que hay que estar muy atento en este paso. Llevamos la olla nuevamente al fuego medio. Y mezclamos aproximadamente por 8 minutos más. Es normal que se endurezca un poco el caramelo y se formen grandes grumos. Esto sucede por el cambio de temperatura. Pero en poco tiempo se diluirá en la leche. Así que no te preocupes. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Todas las semanas compartimos recetas fáciles y deliciosas. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video. Una vez veamos que se ha disuelto en gran parte el caramelo, incorporamos la mitad de la leche que nos queda junto a una pizquita de bicarbonato. Y continuamos mezclando por 5 minutos. El bicarbonato de sodio nos ayuda a darle un color muy bonito al dulce de leche. Y también a evitar que se corte a medida que el dulce se hace más denso. Cuando veamos que la mezcla está espesando, agregamos la fécula de maíz mezclada en la leche restante. Y seguimos mezclando por 5 minutos más. La fécula de maíz o maicena ayuda a darle una mejor consistencia al dulce de leche. Ten presente que los tiempos que te damos son de referencia, pues estos dependen mucho del tipo de fuente de calor de tu estufa, el material y grosor de la sartén que estás usando, entre otros factores. Por esta razón es más importante identificar las texturas durante la preparación. En nuestro caso queremos que no quede tan espeso, pues lo usaremos en otra preparación. Recuerda que una vez se enfríe el dulce de leche, tiende a ponerse un poco más denso o espeso. Para asegurarnos de no tener grumos de caramelo en nuestro dulce de leche, lo pasamos por un colador. Si tu dulce de leche ha quedado muy líquido, puedes ponerlo nuevamente en una olla y llevarlo al fuego por unos minutos más. Y si por el contrario ha quedado más denso de lo que deseas, puedes añadir más leche y llevarlo por poco tiempo al fuego hasta que la leche se integre con el dulce. Para conservarlo una vez está a temperatura ambiente, lo ponemos en un recipiente hermético y lo llevamos al refrigerador. Ahora puedes tener un dulce de leche casero para poner en tus postres favoritos o para comerlo acompañado de un vaso con leche. Lo mejor de todo es que prepararlo te tomará mucho menos tiempo. Claramente su sabor no es idéntico a un dulce de leche tradicional, pues el proceso es diferente. Pero te aseguramos que su sabor está realmente delicioso. Si te ha gustado la receta, déjanos un super like y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones porque estaremos subiendo recetas cada semana. Comparte este video con tu familia y amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!